Estamos con don Oscar Almeida, el papá de Matías Almeida y también que fue técnico en un momento de su carrera cuando nos hizo futbolísticos. Don Oscar, es un placer hablar con usted. Buenos días. ¿Qué sentimientos le deja el día de hoy aquí en la escuela donde su hijo ingresó a la primaria? ¿A qué edad? Bueno, primero buenos días y bienvenido a mi país. Después tuve la suerte y el gran orgullo de pisar tierra mexicana, donde me traje un gran recuerdo de todos ustedes. Para mí fue una emoción muy grande porque calcular que el día que entré acá a esta escuela hace tantos años atrás, lo traía Matías tan chiquito y ahora verlo ya hombre entrar en esta escuela fue una emoción muy grande. Y hoy, ¿qué sentimientos le deja después de 30 años que no pisaba en la escuela Matías donando esta biblioteca futbolera para motivar la lectura en los niños de azul? ¿Qué sintió él esta mañana? Es una cosa muy importante porque creo que a través de esta biblioteca futbolera el chico se va a arrimar a la lectura. Y la educación es lo primordial. Entonces, si formamos los chicos de chiquititos, metidos bien en la educación, van a ser grandes personas cuando lleguen arriba. Cuéntenos, cuéntenos, ¿cómo fue el momento en que se va de alumni a cemento armado Matías, que usted era su entrenador? Cuéntenos más o menos de esa época, ¿se acuerdan? Sí, cómo no me voy a acordar. Yo trabajé un montón de años en alumni, cuando alumni jugaba a los provinciales. Y bueno, después me voy a dirigir a cemento armado y me lo llevo a préstamo. Siendo jugador de alumni me lo llevo a préstamo a cemento. Y ahí lo dirigí y hasta me di el gusto de dejarlo en el banco sentado. También lo dejé en el banco a Matías, porque como yo era el técnico, él estaba tranquilo. No, no. Primero está en la institución. Después los familiares. ¿Qué le decía Matías? ¿Cuál eran sus defectos como futbolista? ¿Lo consentía? ¿Le hablaba fuerte? Porque por ahí en su libro puso unas palabras al que sonantes de que usted... A ver, cuéntenos mejor usted, ¿qué le decía Matías como futbolista? Bueno, tenía que tener conducta. Futbolista tiene que tener conducta. Y dentro de los años que tuve en el fútbol, tal vez fui demasiado exigente con todos los jugadores que tuve, ¿no? Pero me lo tomaba así por el gran cariño que le tenía al fútbol. Yo pienso que el fútbol está todo inventado. Los que lo vamos reformando somos nosotros. Pero el jugador tiene que tener sus principios, sus ganas, su profesionalidad, aunque sea amateur. Y así va a llegar lejos. ¿Qué valores ve hoy en Matías Almeida, a sus 44 años, como técnico? ¿Qué valores le ve, digamos, desde que no ha perdido, desde que empezó a jugar fútbol, desde que empezó el alubli y el cemento armado, al día de hoy? ¿Qué virtudes? Mira, yo no lo miro como futbolista ni como técnico. Lo miro como hijo. Y rescato de él la humildad, el sentido de familia que tiene, el amor por su ciudad, el amor por sus amigos. Quiere mucho al pueblo mexicano. Quiere mucho. Él habla muy bien de todos ustedes. A pesar de que cuando llegó se lo trató bastante mal. Pero bueno, lo que pasa es que los argentinos tenemos una fama muy fría en el mundo. Pero no todos los argentinos somos iguales. Hay gente humilde, hay gente con ganas de trabajar. Y uno de ellos es Matías. ¿Qué le platica Matías de México? Desde cuando llega, ahora ya va para casi tres años en septiembre. ¿Qué le ha platicado que a usted se le haya quedado? Bueno, él habla muy bien de todos ustedes. Es muy respetuoso. Habla de su historia. Habla del respeto. Y cosa que yo lo comprobé. El respeto de los mexicanos es tremendo. Ojalá en mi país existiera ese respeto hacia las personas. Pero él habla muy bien. Él habla muy bien de todos ustedes. Está muy conforme allá. Es más, yo siempre le digo a mi señora, creo que no vuelve más a la Argentina. El drama es cuando yo lo voy a visitar. Es que me despido de él. Ya cuando estoy por subir al avión, digo, será la última vez que lo veo. Uno es grande igual. Pero bueno. Don Oscar, Matías está enamorado de México o de las chivas? ¿Cómo es esos sentimientos que usted percibe en su hijo? Él tiene mucho amor por las chivas. Lo quiere mucho a las chivas. Lo lleva en el corazón a las chivas. Pero quiere mucho al pueblo mexicano. Lo quiere mucho. Porque él dice que el pueblo mexicano lo ha tratado muy bien. Y por eso es de gran cariño que tienes a todos ustedes. Y el cariño que me pasó a mí. Y estando allá aprendí a querernos a todos ustedes. Y yo también. Don Oscar, ¿cómo nace esa conexión o ese amor por Matías con chivas? ¿Qué es? ¿Cuáles son los ingredientes que dan ese amor? Bueno, creo que al ser el primer equipo que él dirige en México, nace ese gran cariño. Aparte, Matías es una persona muy especial. Es una persona de un muy buen trato con sus jugadores. Creo que logró hacer un equipo de grandes amigos entre todos. Donde no había diferencias de técnicos ni jugadores. Eran todos unos. Fue un grupo. Y eso lo llevó a lo que logró. Matías, ¿cuál es su principal cualidad como técnico desde su punto de vista? Como un líder de jugadores. Ve muy bien el fútbol. Y practica un fútbol que a mí me encanta. El fútbol siempre digo yo lo mismo, ¿no? Siempre le inculqué a mis jugadores. Al fútbol se juega con la cabeza. Si vos tenés la cabeza bien, jugás al fútbol. Las piernas son para ayudar. ¿Le gustaría ver a Matías Almeida después de su ciclo en Guadalajara como técnico de la Selección Mexicana de Fútbol? Me encantaría. Me encantaría. ¿Y qué probabilidades le ve? No, eso no sé. Uno de acá no puede arriesgar una cosa de esas, pero me gustaría mucho que dirija el tri. Oiga, ¿y cómo están los sentimientos ahorita entre Matías y las chivas con esto que ha sucedido? ¿Se va, no se va? ¿Es una telenovela? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos puede contar? No, no, de eso no. No, eso no tienen que explicar él, yo no sé. ¿Pero cree que tenga un desenlace feliz en el corto plazo? No, no sabría decirte. No podría contestarte esa pregunta, pero respeto la decisión que él tome, ¿no? Y finalmente unas palabras para Matías que le quiera dedicar aquí a la cámara de Radio 13. Hijo, te quiero mucho y te traño. Y me gustaría que vos lo asombrara a esa casa. ¿Después de cuántos títulos? ¿Cuántos? Ojalá pueda dar muchas vueltas más en México. Ojalá, Dios quiera. ¿Ya cuántas vueltas ha dado allá en México de campeón? Dos vueltas. ¿Contra quién? ¿Qué finales? Contra Tigres. Y contra... Cuando ganaron la conca chata. ¿Contra Toronto? Contra Toronto, exacto. ¿Le gustaría, cree que Matías algún día también dirigirá la selección argentina? El fútbol argentino no está muy organizado en este momento. Realmente no me gustaría. No me gustaría. Pero Matías es un líder. Sí, bueno, pero... Es muy desgastante el fútbol argentino. Es tremendo. Matías sacó campeón al Guadalajara, un equipo formado por puros mexicanos. ¿Usted cree que Matías, en una tesitura de dirigida a la selección mexicana del fútbol, la podría sacar campeona del mundo? Oh, es muy difícil eso, ¿eh? Campeón, salir campeón cuesta muchísimo, pero yo rescato el trabajo que hizo con puros mexicanos. Demostró que el mexicano está a la altura de cualquiera. Jugó contra todas las elecciones. Y bueno, digo, tenía un plantel corto y con un plantel corto, con una banca no muy vasta, lo sacó campeones con el equipo, con la nómina más cara, que en este caso Tigres. Teniendo a los mejores en la selección, ¿a dónde podría llegar su hijo? Y no sé, no sé. La selección mexicana tiene grandes jugadores. Y creo que con la mano de Matías se podría llegar bastante en él. A todos nos gustaría verlo en la selección mexicana. Mucha prensa lo apoya. Y 40 millones de aficionados también del Guadalajara, seguramente. Don Oscar, en una palabra, en una palabra, en un adjetivo, la que usted quiere usar, ¿cómo describiría a su hijo, nacido un 21 de diciembre del 73 aquí en su ciudad natal, ¿cómo lo describiría en una sola palabra? Con un gran hijo. ¿Hijo? Con un gran hijo. Don Oscar, fue un placer conocerlo y darnos estas palabras de por 13 a la Ciudad de México. Que Dios lo bendiga. Gracias, igualmente. Y un abrazo grande a todos los mexicanos. Le agradezco. Federico Olvera, enviado especial para Radio 13, aquí en la escuela número 17, Bartolomé Mitre, en las calles de Mitre y España, donde estudió Matías Almeida, la primaria. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.